... Primero que para mí es una sorpresa este centro, que es una maravilla. Es realmente de gusto entrar acá, uno se inspira. Así que quiero agradecer incluso a las hermanas, porque realmente es una maravilla. Para un músico y para una orquesta y un coro, es muy lindo cantar en un lugar así. Segundo, me he encontrado con una sorpresa muy grande con esta orquesta en municipal. Porque son muchachos, si bien son profesionales, pero son muchachos jóvenes. Y entonces es una maravilla el empeño que pone y lo que hace. Y después sé también que hay un gran movimiento musical en Florencia. Yo le decía ahora al intendente, yo estuve 38 años en Italia, en Roma. Entonces había perdido un poco de contacto con la realidad. Y me encontré con una sorpresa muy grande. Porque realmente lo que está haciendo el maestro Domínguez con estos chicos es una maravilla. Música D geehrte! Música Música Gracias por ver el video.